¿Qué estás cocinando, abuela? Pescado en el horno Pescado en el horno, pero si tienes patatas y cebolla, ¿qué coño el pescado? ¿De dónde está el pescado? ¿Te lo estás inventando el pescado? ¿Y este qué está ahí? No se ve Buenas chavales, ¿qué pasa? Hoy estamos otra vez en un vídeo de mi canal Hoy estoy aquí con mi abuela porque hoy vamos a hacer el reto de la comida, o como lo quieras llamar ¿Qué crees que vamos a hacer hoy, abuela? Hola, vengo a hacerte un pequeño espacio publicitario Como sabéis, hace semana y media sacamos mi marca de ropa con camisetas como estas Estas que tienen otro diseño también, súper chulo, así tipo japo y tal Bueno, estas también son tipo japo, además son súper anchitas y tal Y las tienen un montón de colores Y pues vengo a decirte que tenemos una pedazo de promoción para que tú te la pilles Y tú tengas para el verano la mejor camiseta del mundo Que también las hay en sudadera, ojo La promoción es la siguiente Cualquier compra que hagas en la web O sea, todas las personas que compren cualquier artículo en la web este finde Me refiero, puedes comprar una camiseta, una sudadera, lo que tú quieras Y me mande a la cuenta oficial de la marca de ropa Que es esta que veréis aquí, Anagrama Collection en Instagram El justificante de compra O sea, compras cualquier cosa y mandas el justificante de compra a esa cuenta Recibirás un vídeo con saludo mío, una felicitación, lo que sea Que son, los hago, no son como los de kuno, son buenos, largos De un minuto hablando contigo, niña Te sigo en Instagram, te sigo en TikTok Y además te llevas una foto con dedicatoria Escrita personalmente por mí y firmada por mí Todo eso, todo eso, niña, patina más Así que en la descripción tienes el enlace a mi marca de ropa Para que tú vayas y te compres la mejor camiseta Y pues nada, ahora te dejo con el vídeo que está muy gracioso Otra vez ¿Otra vez qué? ¡Me cago al horno! Pero si no te he preguntado eso Me la has pasado de puta madre Hoy vamos a hacer un reto En el que mi abuela Soy Masterche Mi abuela es Masterche Soy Pepe ¿Eres Pepe? Porque te gusta Pepe, no te gusta el Jordi Te va a rascar el cerebro, cojones Pero estoy hasta aquí Me gusta Pepe porque es de mi tierra Manchega Manchega Don ve Don Quijote de la Mancha Come huevo y no se mancha ¿Cómo se llama la canción de Sancho Panza? Tienes que decidir tres cosas que tengo que cocinar En plan, tienes que hacer esto, esto y lo otro Y yo lo tengo que cocinar para ella Y luego ella me tiene que decir su opinión Si le ha gustado ¡Hostia! Tú tienes que hacer de jueza De jueza y de jurado Vale, así que vamos a ver qué coño me pone aquí de cocinar El primer reto consiste en hacer aquí una raja Por este lado y por este Echarle la sal y colocarlo aquí Y se pone al horno Y esto tiene que ser en 30 minutos ¿Entrena yo que cortar pescado? Y colocarlo ¿Y colocarlo ahí? Y ponerlo al horno 30 minutos ¿Tú crees que seré capaz? Hombre, tú verás Vale, pues vamos a ello, chavales Que no tengo ni idea de partir un pescado ¿Por qué te crees tú que todos los que van a marcar el pez Lo sabe hacer? ¡Ay, con los pecos! Huele a monstruos del lagonés Vale, como leche partó el pescado Porque es así, ¿no? ¿Una rodaja así? ¡No! ¿Así? Sí ¿Eso no es una rodaja? No, que no tienes que partirla Hacer una raja para meterle el azar Ah, que esto va así este pedazón Sí Ah, vale, vale, vale Tú hazte lo que te salga del coño Y yo hago lo que me salga a mí de mi coño Y punto Hostia, pero está duro con cojones Tú no sirve para marcar el pez Para irte a marcar el pez, ¿eh? Pero está duro de cojones Ah, mira, ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Ya? Ahora el otro lado Ah, el otro lado también Claro, para estar en el azar Ahí está la raja Está duro de cojones No sé si está tan duro Cabe decir que el reto No está tan duro ¿Qué es que no sabe? No sé Porque el reto consiste, como iba a decir Antes de que me interrumpiera En que no tengo ni puta idea de cocinar Nunca he cocinado nada Ya está Ya he hecho otra raja Ahora, écharé Espérate ¡Epa, señores! Ahora, con una poquita salpoca Vale Abre aquí la raja ¿Y la ha hecho dentro? Sí Pero extiendela Eso voy ¡Ey, qué asco! Por el otro lado ¡Venga ya con los pecos! ¡Esto es alta! ¡Pero alta! ¡Alta! ¡Eh! Con las tonterías ¿Venga? Ahora la puerta Ahora por dentro ¡Ay, qué asco! Por favor No, ya no ¡Aquí! ¡Ábrela! ¡Ah, por ahí! Vale Que tiene también por ahí abierto ¡Qué asco! Es que me siento como... Ahora esto va en las patatas Que yo he cortado previamente Y la cebolla y todo Como yo le he puesto ahí ¡Oh, cojones! Pero esto aquí he colocado, ¿no? Ahora Coge esto y esto le sale ¡Ah, más al salto! Mira esto también ¡Claro! Vale ¿Qué tal va a comer? ¿Sin sal? No, no sé Vale ¿Tú luego tú me tienes que decir Bueno, a ver Tanta no A ver Le he echado poquita Ponlo a los lados A los lados Bien colocado, ¿no? Así Pero esto está bien colocado ¡Esto se pone así! Eso no es lado Eso es por el centro Vale Escrito A ver, bueno Y entonces La textura de tocar No, ya no lo he hecho más Por este lado Mira, en vez de hacer así No, me lo tienes que decir ¡Espérate! No lo puedes hacer ¡Espérate! Hace así Como el meme este de Ya está Ahora dale la vuelta Vale Y le he hecho más, ¿no? Ven Pero coño Echale con más salero Vale ¡Más para abajo! Ahí ya va Ya está Ahora lo he colocado Allí ¿En aquel lado? Aquí que encajamos Pero que usted está haciendo bien Es que huele de mal Esa Ahí está Aquí en aquel lado Aquí Ahí Y esto Cuando vuelva a estar ché Lo lleva aquí ¿Y qué hago? Lo dejaré en el plegadero Para luego tienes que pegarlo Ya, pero con este plato Ahora, ¿qué hay que hacer? Eso lo vas a poner aquí al micro ¡Cuidadito! ¡Conmigo, cuidadito! No me digáis que no me ha quedado bonito Ahora, eso sí Me huelen las manos A paseo marítimo Ahora lo tenemos que meter En el horno, ¿no? ¡Uy! Se me cae tú Si se me cae, ¿qué pasa? Pues para tirar a la basura ¿En esta raja? Donde sea Encaje 10 Ponlo a 110 No, esto no se toca ¿Dónde está el 110? ¿Dónde está el 110? ¿El 110 es este? ¡Pero lo veis buscando! Ah, vale, aquí Temperatura 110 ¡Cojones! Vale, y ahora ¿Ya está? ¿Ya está? El otro es para apagarlo ¿Y cómo se enciende? Ya está ¿Cómo se enciende? En aquel lado ¿En el otro? En este ¿En el otro? ¿En este? ¿El otro? ¿Este? ¿Este? No, pero aquí está En la temperatura Entonces no ¿Dónde se enciende? No me la puedo decir ¡Ah! Pues ya está chavales Ahora esperad a que salga El pescado del horno Y vamos con el siguiente Reto de mi abuela Tú te estás quedando Conmigo ahora mismo Y no estoy pa' coñas ¿Entiendes? Ahora se me ha apetecido Comer Un tomate picadito Con un poquito de pan Y un poquito Con aceite y sal Y una rodajita De salchichón O chorizo Me da igual No voy a algo pide, ¿eh? Voy a Porque tengo ganas De comer Así estoy de hermosa Hay que buscar primero El pan Para esta señora Aquí tenemos pan Aquí tenemos el salchichón Que más ha pedido Yo no me acuerdo El aceite que está allí La sal Aquí está Un tomate Bien hermoso No, no me ha hecho 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 Un tomate Un tomate Para entregarlo Está bien Y voy a por el aceite Y a por la sal De aquí el aceite Y de aquí el sal Me voy a traer Un plato Una banderita Aquí un plato Y aquí tenemos La bandera Y el plato ¿Por dónde coño empezamos? No lo sé Porque esta señora Es muy exquisita Primero deberíamos De lavar el tomate, ¿no? Aunque yo lo veo que está limpio Deberías de inventar Toallitas para comida En plan Que le pase Y no tengas que Bueno, en fin Vale Lo primero que tenemos que hacer Para una tostada Es, obviamente Cortar el pan Sé que el asunto es complejo Pero me he ilustrado bien Para dominar todo el caso Recién hecho Que le he hecho yo y todo el pan Vale Ahora Lo cortamos Cuanto le gustará Una teta ¿La teta le gustará? ¿No le gustará? Mira, yo lo corto por aquí A tomar por culo La teta se la voy a quitar Es que está muy fea A tomar por culo Vale, me lo estoy poniendo todo Yo MasterChef, chavales de aquí Ya me presento El año que viene al casting Y seguro que me cogen Yo no aprendí a hacerme una tostada Hasta que no tenía como 13 o 14 años Cosas así, ¿sabes? Pero como siempre me lo hacía mi abuela Vale, ya tenemos Media tostada Ahora Hay que ponerla al tostador Pero hay que triturar el tomate ¿Qué triturada está mejor? No Que sí ¿Por qué no vas a triturar? Como en los bares No Ahora hay que triturar el tomate ¿Cómo sé triturar el tomate? Pues no tengo ni puñetera idea De cómo triturar un tomate De los cojones Vale Vamos a pensar una cosa, ¿vale? Máquina de triturar encontrada Vamos a triturar el tomate, chavales ¿Estáis preparados, no? Me hace gracia porque No sé si esto va a salir bien O no va a salir bien Si esto se hace así O no se hace así No tengo ni puñetera idea Pero bueno Tenemos el gacheto brazo preparado ¿Qué hemos hecho para que nos castiguen así? Está muerto más Madre mía, tú tienes pinta de que no es así Oye, una ayuda Esto es así ¿Verdad? Es así Es así Es así, chavales Es así, chavales Me siento como asesinando a un tomate ¿Verdad, niña? A few minutes later Me decían No, no trituras el tomate Porque así no es No sé qué Pues toma Que así sí es Toma Toma ahí El tomate bueno ¿Es o no es? Sí es Pues toma Ahora hay que tostar el pan Siguiente paso Pues ya tenemos chicos por aquí El pan Tostadito Calentito Anda que no Ahora Lo que vamos a hacer es Echar el tomate Pero lo voy a echar con una cuchara Para extenderlo mejor Se han quedado los tropezones del tomate Que parece que ha vomitado aquí Un niño con ébola Me gustaría aprender a cocinar Pero en plan de verdad No una puta tostada con tomate ¿Sabes? Porque me siento inútil Sino cocinar Para hacerte un entrecoc Con patata Y salsa de queso Marinado Con esencia De cuando la luna cae Y toda su puta madre Está que hacer en los restaurantes Pero claro Es culpa de mi abuela De que nunca me enseñó a cocinar Nunca me quiso enseñar Vale Ya está el tomate Ahora Vamos a echarle Un chorroncito de aceite ¡Uf! Que feo ha quedado Su puta madre Esta es para mi abuela Que ha quedado muy mal Eso es muy feo Pero claro De ti que me voy a esperar Vale, mira Tan mal no ha quedado Y ahora Le voy a dar Un toque especial Que mi abuela No se va a esperar Los toquecitos Los piquitos de jamón Que hay por aquí Que también te digo Este jamón huele A ganadería de Asturias Porque tiene que estar El jamón ya aquí 8 años Pero bueno ¡Ay no! La sal La sal Marica Se me ha olvidado Vale, espérate Esto aquí Le hacemos un apaño Le echamos la sal Por lo alto Y aquí no se ha enterado Mi Dios Hay que tenerlas Con abundancia No de que esta Que vas a presentar La comida Y dices Tráeme Por ejemplo Un escalope Con patatas Y te trae En las comidas minimalistas Un escalope Que es una arbóndiga Con una patata Pincha Y te cobran 50 euros Eso es Un Una estafa Eso es un ladronicio No, aquí bien de jamón Niña, bien de tomate Bien de todo Para que se te obstruya Una arteria Hay que darle Una presentación bonita Pero la presentación La vamos a hacer Con el salchichón Que tenemos que cortar Fue De casa tarra de allá Lo vamos a cortar Así en plan en diagonal Para que qué bonito Un cacho Otro cacho No te digo yo Que voy para el masterchef Pero directo a la final Corta Cinco cachitos Mismamente No partas mucho Ay Y ahora lo vamos Te voy a hacer una presentación Hostia que feo Es más feo Que pegarle a un padre En navidades Más feo Que mandar a abuela Por droga Y os voy a enseñar El resultado Fíjate de mi plato Y vamos a llamar a la abuela A ver qué le parece Este es mi plato Que es feo Parece una pezuña Es feo con cojones Pero bueno Yo espero Que el resultado Este en el sabor Así que vamos a llamar A mi abuela Y se lo vamos a presentar Abuela Este es el plato ¿Cómo se llama tu plato? Mi plato se llama ¿Cómo se llama?